Amigos de Inajanta.p, estamos con Franco Iza aquí, nos va a contar un poco de la obra que está dirigiendo. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por venir. Nada, estamos presentando esta obra, Espacios Vacíos, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Es una obra que habla acerca de la vida de un chico que se llama Sergio, que tiene 22 años, y se cuenta a partir del momento en el cual decide buscar a su padre, que ha desaparecido, que se fue de la casa cuando él tenía 5 años, entonces tiene unos 17 años sin verlos. Y ahora que está terminando la universidad, que está empezando la independencia, ha decidido conscientemente empezar una búsqueda para encontrarlo. Sin embargo, su familia, que consta de su mamá y de su abuelo, se opone a esta búsqueda porque conocen la verdadera razón por la cual su padre se tuvo que ir de la casa, entonces se oponen a que Sergio llegue con esta verdad que puede ser muy dolorosa. Paralelamente a ello está la enamorada de Sergio, que es Ximena, que bueno, lo apoya en esta búsqueda a pesar de que no está del todo de acuerdo, y así es como llega a dar con su paradero, y al final se descubre la verdad que no voy a revelar para que la gente venga y se asombre. No, son unos bestias, unos matazanos, nada más que esos son. Papá, tranquilízate, el doctor dijo que tenías que descansar. Sí, claro, que le quede quieto, pero para siempre, ¿verdad? Para dejar de ser una carga. Pero te lo digo, Rebeca, yo no estoy listo para irme ni al infierno ni a ningún otro lado. Ya, papá, tranquilízate, dijeron que tenías que descansar. Claro, en una casa de reposo, ya, ahí te tiran a una cama y te hace creer que eso es vida, pero yo quiero vivir como antes, de verdad. Necesitas ayuda, papá, tienes que descansar. Sí, claro, no creas que no sé lo que pretendes, pero ni loco voy a uno de esos lugares. No, no vas a ir a una casa de reposo, no si te quedas tranquilo y te vas a descansar. Eso es lo que quieras, ¿verdad? Es hacerte de mí, es lo que siempre quisiste. Papá, por favor, yo lo quiero. No, sí, es lo que quieres, es lo que siempre soñaste. Papá, ayer casi incendias la casa. Eso no es normal, espero que entiendas mi preocupación. Pero tú le dijiste a los bomberos que fuiste tú, y se lo dijiste para que yo te debiera otra. No, no, no fui yo, fue Sergio. Sergio dijo eso para defenderte. Sí, pero los bomberos y yo sabemos que no es verdad. Papá, papá, no estás, no estás bien, cada vez estás peor, y necesitas ayuda. Y yo estoy haciéndote un favor a ella. ¡Un favor! Sí, necesitas ayuda. Y Sergio mintió para ayudarte. Y yo lo entiendo. Él te quiere y está bien. ¿Sería lo mismo? Claro. Sergio es el culpable de todo. ¿Te das cuenta? Él provocó todo esto. Ay, papá, eres, eres increíble. No, yo, yo solo quiero vivir, estar tranquilo. Nada más. No, no, la culpable eres tú. Esto es tu culpa. Si no te hubieras enamorado de ese hombre, si no te hubieras... ¡Papá, por favor! Ya, ya, mándate a dormir. Necesito a alguien. ¡No puedo lidiar sola con todo esto! Si me metes en una casa de reposo, te juro que hago un mayor escándalo de toda la tierra y le digo la verdad a Sergio. ¡No, no, no lo harás! ¡Nadie dirá nada! Ah, claro, no me crees capaz, ¿no? No, porque no eres capaz. Tú no eres capaz de afrontar la verdad. O si no, le hubieras dicho a los bomberos lo que hiciste. O a mamá. A ti te dije lo que pasaba. ¡Hazla a tu cuarto! Escúchame. Yo saldé a tu hijo. Tú me eliminaste de tu vida, pero yo regresé para salvar a tu hijo. Y yo te sigo salvando a ti. Tú deberías estar preso, muerto en una cárcel. Pero no, yo te recibí aquí. Lamentablemente me la debes. ¡Me debes mucho! Cuéntanos un poquito de sus personales. Sí, yo soy una mujer que ha criado, como han visto, ¿no? Prácticamente sola a mi hijo. Y siempre lo quiero proteger, aunque parezca que soy dura con él de repente, por momentos. Pero todo eso tiene como finalidad protegerlo. En eso se basa el personaje de Rebeca. ¿Cuéntanos tú? Yo soy Ximena. Ximena. Ximena con X. Y es la novia de Sergio. Y esta es una chica que lo ayuda en todo el proceso de la búsqueda del papá. Y es una chica súper directa, honesta, transparente. Realmente lo quiere bastante. Hay un gran cariño entre los dos. Pero las circunstancias no ayudan a que su relación pueda continuar, ¿no? Amigos de Nagenda.p, estamos aquí con el señor Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Nosotros estupendos. Y confí todo ahí. ¿Qué tal? Muy bien, contentos de estar aquí. Y que ustedes estén aquí acompañándonos. Quiero que me cuente, señor Victoria, un poquito de su personaje. Bueno, mi personaje es un abuelo. Un abuelo que tiene un gran amor por su nieto, al que lo une una historia bastante complicada. Este abuelo se alejó de la familia por problemas con la hija, con la esposa. Retorna y, como dice en un momento del texto, retorne para salvar a tu hijo, para salvar a su nieto. Y luego le dice al nieto en otro momento que lo salvó de su padre para que fuera feliz. Entonces, él se debate dentro de ese misterio que hay en ese problema, esa tragedia realmente que hay en la familia. Bueno, Sergio tiene 22 años, está cursando el último año de la universidad y ya está cambiando la vida profesional. Ya está empezando a ver otras cosas y es ahí donde siente más la ausencia del padre, que no ha sentido cuando era adolescente quizás. En ese momento es donde decide, es cuando decide buscar al papá y se traza la meta de encontrarlo. Por cosas de la tecnología y por una amiga que finalmente es su novia ayuda a Sergio. Es tan cerca al paradero del padre porque nunca se fue muy lejos. Y es ahí donde empieza Sergio a acercarse hacia una verdad oculta durante muchos años. El abuelo, que en este caso Enrique y Natalia Montoya, mi mamá, en la ficción, se oponen tajantemente a que yo siga buscándolo. Y es ahí, tienen una gran razón, no sabemos cuál es, pero hay un conflicto enorme que hace que la obra sea cada vez más interesante. Por eso es importante, sobre todo importante, que vengan a ver la obra. Y no me permita permitir que mi hijo me interroge. Quiero saber la verdad, mamá. O no puedo saberla, ¿puedo? Porque hay cosas que lo ocultan, ¿no? Sí. Me fui a tomar un trago. Necesitaba aire. ¿Eso es su problema? ¿Segura? ¿Qué? ¿Ahora eres la policía? Uy, basta, Sergio, por favor. Basta, ya tengo suficiente con el abuelo, más se la sé puedo manejar. No entiendo, todo estaba tranquilo, todo estaba en paz. Pero siempre pasa algo Siempre Mamá, los dos sabemos que no es verdad No entiendo por qué no me crees ¿Ibas a saltar? ¿Qué? Soy yo el que no entiende, ¿ves? Sergio, no soy solo tu mamá Soy una persona Común y corriente Y no, no iba a saltar Pero debes estar a la cama Ayudarme con el abuelo, no es capaz de mamá, por favor Por favor, ya, ya, por favor, Sergio Basta, ya no puedo más Vive lo que ocultas Quiero mandar un saludo a toda la gente de Nagenda.p Muchas gracias por estar aquí Y los invito a todos a que vengan a ver nuestra obra Espacios Vacíos Estamos en el Centro Cultural Ricardo Palma En la Avenida Larco, la cuadra 7 Las entradas están a la venta en Atrapalo.p En la boletería del teatro y en Teleticket A partir del día del estreno Los jueves son populares Y vamos de jueves a domingo Del 4 de septiembre al 4 de octubre Así que no se la pierdan y los esperamos O los del enagenda.pe A que vengan a ver espacios vacíos En el Centro Cultural Ricardo Palma De jueves a domingos a las 8 de la noche Sí, esto queda en Avenida Larco 770 Miraflores ¿Quién no conoce el arco? Las entradas están en Teleticket Y en Atrapalo.pe En el Teatro Ricardo Palma Aquí en Miraflores Desde mañana viernes Hasta el 4 de octubre De jueves a domingo cada semana Los esperamos Sí, las funciones son a las 8 de la noche Incluyendo los días domingos Esta es una obra de Federico Abril Dirigida por Franco Isa Y con la producción del colectivo Teatral Tiene Gancho De verdad, vengan porque la van a pasar bien Hay momentos divertidos Hay momentos enjocosos Pero hay momentos que ustedes Deberían saber un poco más como temas Gracias, amigos de Agenda.pe Gracias, amigos de Agenda